Muy buenas tardes, compañero. Coméntenos un poquito cómo se están llevando las movilizaciones aquí en el Cantón La Maná. Muy buenas tardes, pueblo general. En este momento, en el Cantón La Maná, estamos organizando un solo puño, un solo masa. Por a través de nuestros pedidos, lo que no ha preguntado, lo que no ha contestado el señor gobierno del país, gracias, compañero Leonidas Riza, nuestro representante del pueblo ecuatoriano de Conay. Agradezco este movimiento. Estamos luchando de nuestros derechos para mejorar nuestra vida ecuatoriana. Para futuras generaciones, nosotros tenemos que buscar de manera muy mancomunidades para poder vivir feliz en nuestro Ecuador. Son ricos, nuestro Ecuador son buenos, malos que cada superior del gobierno viene a destruir al país. Por ese sentido, porque nosotros, por la alza de primera necesidad del combustible, desde ahí comienzan los puntos que clavan, y es punto que necesitamos que contesten. Basta cada vez más diálogo de la mesa del gobierno constitucional con los gente y campesinos, ya no. Mi amiga, coménteme en este momento qué es lo que está haciendo, prepara los alimentos para cuántas personas. Buenas tardes, señora periodista. Agradecerles que hayan venido a hacer entrevista para que vean que todos los ecuatorianos estamos luchando por una sola causa. Aquí estamos preparando para este frente de aquí al ingreso a la manada, más de 300 personas estamos haciendo la comida para brindarles. Con el apoyo del pueblo y todos los campesinos estamos unidos aquí en una sola lucha por un futuro mejor para nuestros hijos, nietos, sobrinos que tenemos atrás. Y pedirle también a la institución pública, como es policial, que no queremos represiones a nivel del país. Estamos reunidos, toda la gente que está luchando a ir de una u otra manera, se reúnen todo el pueblo, los señores del campo, los señores indígenas, estamos aquí reunidos porque somos un solo puño para luchar. Hemos ido hasta la Unión Valencia-Quevedo, con unas fuertes caravanas motorizadas. Hemos ido hasta Buenapé para cerrar el anillo vial, en la cual aquí tiene que paralizarse todo el mundo porque todos estamos siendo afectados. No es que unos solamente están luchando y los otros, bien, gracias, no pasa nada, no, aquí la lucha es para todos. Estamos en la pie de lucha, ya una semana aquí luchando, compañeros, avancemos, unámonos más, que tenemos que hacer que el gobierno acepte los 10 mandamientos que nuestro compañero Leonidas Diza ha planteado. No es solamente ahorita siete días de lucha, compañeros, esos 10 mandamientos ya venimos desde el 2019 y no nos han tomado atención, compañeros, por favor, luchemos, sostengamos. El gobierno dice ahora, vengan a dialogar, ¿qué vamos a dialogar, compañeros, si estamos en conjunto y ha presentado nuestro proyecto? Lo que tiene que hacer el gobierno es venir, decir, compañeros campesinos, ya hemos aceptado sus proyectos. Eso es lo que queremos nosotros, compañeros. Nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno es que se condena al pueblo ecuatoriano y decirle que todo el Ecuador, todo el pueblo y aquí especialmente todo el subtrópico de Coteopaxi, estamos unidos, solidarizados, la ciudadanía entre sí, indígenas, mestizos, gotubios, negros, todos quienes habitamos en este suelo patrio estamos defendiendo los intereses de la ciudadanía. No es justo, no es justo que nos sometan de esa forma, que nos conviertan en esclavos del dominio político porque desgraciadamente hoy estamos a punto de morirnos de hambre. Por eso pedimos justicia, que nos oigan, que nos escuchen al pueblo porque el pueblo acá está sufriendo las consecuencias y no vamos a parar esta lucha hasta que el gobierno nos escuche, nos escuche el clamor ciudadano, siempre estaremos en pie de lucha. Nosotros estamos con todos los comuneros de distintas partes que se hacen presentes aquí en Cantón La Maná y también con todos los sectores de Cantón La Maná. He estado aquí presente yo, mi persona, luchando, organizando, también porque no podemos nosotros cotopaxenses dejar solamente que nuestros hermanos estén luchando allá. Entonces, como cotopaxenses, aquí en La Maná también tenemos que luchar. ¡El pueblo está contigo! ¡Diza, amigo, el pueblo está contigo!